Un centenar de expertos de 20 países comparten y discuten las novedades en física cuántica en la Universidad Politécnica de Cartagena. El encuentro de investigadores, que se realiza esta semana en el CIM, está organizado por Javier Prior, profesor del OPCT y responsable del grupo Quantum and Body System, y por Simón Montangero, del Instituto de Información Cuántica de Ulm, en Alemania. Lo que vamos a hablar hoy es de sistema cuántico con dinámica compleja y es muy importante porque es un tema que se está desarrollando teóricamente y experimentalmente mucho en los últimos días. Se está conectado también con el posible desarrollo tecnológico y entonces yo pensé que lo que vamos a hacer aquí tendrá un impacto en el futuro. Desde el punto de vista de la universidad yo creo que es una oportunidad muy buena para darla a conocer, porque la repercusión que va a tener el evento va a ser grande y este tipo de cosas son importantes. Es importante que se vea cómo las universidades apoyan nuevas líneas de investigación que en el futuro darán lugar a una tecnología importante. Una universidad politécnica tiene que pensar en cuál va a ser la tecnología del futuro.